He preguntado sobre la turmalina, una piedra de la que ya he hablado con anterioridad, por sus extraordinarias cualidades. Se dice que su nombre procede del antiguo Zhejiang. Dicen los sabios y los entendidos que la turmalina es el único mineral capaz de generar electricidad cuando es sometida a presión, porque es una condensación de energía. Las turmalinas las hay de todos los colores, pero principalmente vamos a hablar de la negra, que es la más poderosa. La característica más conocida de este mineral es su capacidad de expulsar energías negativas hacia la tierra, de forma que es un modo de descargar y liberar a la gente que la lleva de todo lo malo. Mantiene el mal humor, la ira, las depresiones, las ansiedades alejadas del que la lleva. Las energías negativas ya sabéis que nos pueden llegar de muchas maneras. O bien pueden ser adquiridas en la calle por nuestras actitudes, por los disgustos personales o por el entorno y también porque no nos pueden enviar otras personas por envidias, por celos, por resentimiento o por cualquier mala intención que pueda perjudicarnos. Este mineral es el que más fácilmente cambia las energías negativas y la transmuta en positiva. Evita así que se afecte no solamente nuestra vida, nuestra persona, sino también el entorno. El entorno de trabajo, el entorno de la casa, cuando vayáis a daros un baño, dejarla al lado. Pero la forma mejor de utilizar la turmalina negra es llevándola en todo momento. Pero siempre alejada de la vista de los otros para que no absorba energías negativas ajenas. Puedes llevarlo en un colgante pero metido dentro del pecho. Pero yo te aconsejo que lo lleves en una bolsita, en el bolsillo, en la cartera, incluso colgada pero dentro de una bolsita. Si se pone en una joya se lleva junto a un cuarzo para que se haga un equilibrio. Cuando estás en contacto con aparatos eléctricos, con ordenadores, con impresoras, esta piedra te protege de las radiaciones electromagnéticas. Se carga mucho y por eso hay que limpiarla. Y no se trata de suciedad sino de energías negativas. Para limpiarla se coloca en agua con sal. Se deja un par de horas allí. Luego se lava muy bien y se pone un ratito al sol. O bien si tenéis en casa una geoda o un platito de geoda, pues la podéis poner encima del plato de geoda y con eso mismo se va a limpiar y se va a cargar. Espero que eso os sea útil a todos. Buenos días, mañana hablaremos de otra cosita. Bendiciones, besitos.